San Lucas capítulo 3 dice así el verso 21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia yo he leído la versión más tradicional de la Biblia Reina Valera de 1960 básicamente aquí plantea el bautismo de Jesús un día el Señor en obediencia tomó la actitud de ir al río Jordán y ser bautizado y cumplir lo que luego sería una pauta y un gran simbolismo que encierra el bautismo para todos nosotros ¿no? por eso todos los que no son bautizados como una expresión de fe y de obediencia a Dios deben venir a las aguas del bautismo y en el curso del bautismo usted recibirá una enseñanza sobre lo que significa el bautismo bíblico pero solo rescatar como experiencia que en ese bautismo el Señor lo hizo por obediencia y la Biblia cuenta que hubo consecuencias de su obediencia lo primero la Biblia dice que el cielo se abrió lo segundo que descendió el Espíritu Santo y luego viene una palabra del cielo afirmando dos cosas en Jesús su identidad y yo entiendo su propósito dice la Biblia Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y vino el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que dijo, que decía tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia en otras palabras, Jesús fue llenado con el Espíritu Santo no es que en ese momento Jesús recibía el Espíritu Santo porque aún desde el vientre de la mamá cuando vio a su primo que estaba en el vientre de Elizabeth sus vientres altos o sea que en la misma, cuando estaba siendo concebido estaba lleno del Espíritu Santo pero ahí fue una expresión pública, visible de cómo el Espíritu Santo vino sobre la vida de Jesús y una palabra de Dios afirmando este es mi hijo amado en quien yo me gozo, me complazco tengo complacencia siempre eso, la obediencia genera eso genera que los cielos se abran no es mi tema, pero de pasadita te lo digo la obediencia genera que los cielos se abran sobre tu vida cuando vos sos obediente a la palabra de Dios cuando vos le crees a Dios por un milagro cuando caminas en obediencia a Dios a pesar de que no entendés muy bien lo que pasa a mí me ha tocado en muchísimas etapas de la vida caminar no por lo que veo, sino por lo que creo sostenerme en promesas en promesas y en un mundo hoy tan epidérmico, tan de piel donde le gusta mucho a la gente a la una, dos, tres y luego suceden las cosas es difícil proclamar esto pero es verdad hay etapas en la vida donde vos tenés que caminar por lo que crees y no por lo que ves y la obediencia tiene esa particularidad que te promociona al próximo tiempo que Dios tiene para tu vida la obediencia promociona a tu próximo nivel de autoridad de gracia, de favor de unción de Dios y continúa San Lucas capítulo 4 en el verso número 1 diciendo Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan Jesús respondiendo le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me has sido entregada y a quien quiero la doy si tú postrados me adorares todos serán tuyos respondiendo Jesús dijo vete de mí Satanás porque Cristo está al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está a sus ángeles mandarás cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra y respondiendo Jesús dijo dicho está no tentarás al Señor tu Dios y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo diga conmigo por un tiempo voy a interrumpir un minuto mi mensaje me cuesta coordinar hace mucho calor aquí en plataforma si puedes renovar un poquito el aire chicos por favor ya sea aunque sea ventilación por favor alguien que me diga sí por favor ayúdenme aquí San Lucas plantea algo muy interesante dice que Jesús fue lleno del espíritu por eso dice la salvedad la introducción en el episodio del bautismo y luego de ese episodio Jesús fue llevado por Dios al desierto es impresionante esto porque notemos que dice que lleno del espíritu santo volvió el del Jordán y que fue llevado al desierto por el espíritu es interesante eso creo que los muchachos miran acompañando en el relato que estoy mencionando es muy particular este episodio de Jesús porque hay una confrontación tan directa con el mismo diablo con el mismo infierno y una confrontación tan real tan genuina que para aquellos hoy que intentan menoscabar la figura del diablo del infierno mucha gente que dice no en el mundo de la tecnología en el mundo del internet en el mundo de tantos avances oiga no me venga con esa historia del diablo tal vez sea el mayor éxito del diablo en que la gente crea que no lo hay y Jesús tiene una confrontación tan clara tan directa pero algo que quiero rescatar de este pensamiento es que todos en la vida pasamos desiertos le hablo a las personas que profesan la fe en Dios ahora como aquellos amigos que están en ese momento de acercarse a Dios vinieron hoy por alguna inquietud te trajeron quisiste venir o hace poquito que viene pero dirijo mi palabra un momento a aquellos que como en mi caso llevamos un tiempo sirviendo al Señor y caminando en las cosas de Dios todos pasamos desiertos y muchas veces los desiertos como acabamos de ver aquí los permite Dios entre otras cosas lo primero para pulir nuestras vidas lo segundo para sacar lo mejor de nosotros y lo tercero para forjar un carácter lo voy a mencionar es más todos pasamos desiertos y muchos de esos desiertos son permitidos por Dios para pulir nuestras vidas no es sino en los momentos de presión no es sino cuando la cosa es bien difícil cuando nuestro carácter es pulido cuando hay cosas que son procesadas en nuestra vida yo ahora que pasó el tiempo debo agradecerle a muchos momentos duros difíciles algunos que uno puede haber generado por su actitud o circunstancia de gente que me rodeó en algún momento de la vida que yo sentí que bueno eran injustos que me pasaban cosas que que no me sentía comprendido no me sentía entendido y tal vez tenía gran grado de razón tal vez no pero el punto lo que quiero decir que a veces he dicho muchas veces que hay gente que termina siendo empleado de tu destino porque lo único que generan estos espacios si tú lo valoras es que pulen tu vida para bien sacan el brillo que llevas dentro tuyo lo segundo es que eso que sacan lo mejor que vos tenés aprendés que hay recursos que no los tenías y lo tercero es que van forjando un carácter hoy yo puedo estos oídos pueden soportar algunas cosas que escucho porque he pasado procesos en mi vida que me han enseñado y me han forjado para poder sostenerme emocionalmente de otra manera no no los podría sostener a veces tengo que escuchar cosas lidiar con situaciones presiones de la vida que me permite el señor hacerlo producto de que en alguna etapa mi carácter fue forjado y planeo me gustaría que mi carácter siga siendo forjado porque si vamos avanzando seguramente en los tiempos que vienen vengan otro tipo de presiones que va a necesitar otra formación de carácter para estar a la altura de la respuesta que debemos brindar ¿verdad? hoy puedo recibir algunas palabras de gente que puede elogiarme o que puede criticarme pero haber sido forjado un carácter me permite mantener una cierta estabilidad emocional ni creer que uno es tanto cuando te dicen que sos tanto ni creer que sos el peor cuando te dicen que sos el peor podés soportar aplausos podés soportar pastor tomemos una selfie sabiendo que no sos más que un artefacto que está allí puesto por Dios y que eres un instrumento para el señor que Dios le puede dar gracia a favor pero que sos en definitiva eso un instrumento de Dios y que tu dependencia cada día vas aprendiendo que debe estar conectada al cielo todos los días porque si esa fuente se corta por más el talento te puede sostener un tiempo debo reconocerlo pero tarde o temprano se apaga porque lo que te sostiene no es talento es carácter entonces pensaba que es un lugar de desierto y aquí vamos a opinar un poco todos pensalo vos también yo arriesgué cuatro o cinco seis puntos puse pero pensaba vos podés poner otro más brillante pero pensaba que es un desierto y decía bueno es un lugar de soledad lógicamente también pensaba que el desierto es un lugar de preguntas sin respuestas en la vida pensaba que el desierto es un lugar de enfrentar oposición a veces sin saber bien de dónde te golpean recibí golpes de tantos lados que al último decís bueno para en la mano porque ya ni sé ni dónde me pegan hace un tiempo atrás yo venía conduciendo el automóvil rumbo al Orfeo me acuerdo un día y ante una determinada situación que se planteó en una noche un problema que nos surgió era presión tras presión aunque lo espiritual estaba hermoso y la gente estaba muy feliz pero emocionalmente algunos que sobre que recae el peso de algunas cosas que lógicamente no las podemos hacer públicas tenés que frenar y decir uff pareme un poco porque decís Dios mío hasta cuándo pero después te das cuenta que hay un momento en que las tinieblas se disipan la luz resplándese y valió la pena pasar esos momentos de oscuridad pero hay momentos así pensaba que el desierto es un lugar de agobio físico porque si vemos un desierto de manera natural gracias por la imagen pensaba que ahí no hay agua hace intensa temperatura no sé si alguno tuvo la oportunidad por algún viaje de haber estado en el desierto yo he tenido varias oportunidades de estar allí y creo en el desierto más grande que tiene el mundo como es el que está en el norte de Chile que es mayor que el Sahara aunque también estuve en el Sahara pero lo que vi en el norte de Chile me impresionó hicimos una actividad llamada Wanda era un día en su presencia y alguien tuvo la iniciativa de estar 24 horas clamando a Dios allí en un punto determinado y demás había bandas todo el día y yo me tocó predicar en la mañana prediqué con algo así como 42, 44 centígrados con un calor espantoso el rayo del sol y esas cosas las aceptaba yo cuando tenía varios años antes no creas que volvería a hacerlo me parece pero a la noche me tocó predicar como a las 9 de la noche con 6 grados bajo cero emponchado hasta la oreja con un frío descomunal y literalmente muchísima gente que fue al clamor a la oración que estuvimos allí clamando a Dios entonces pensaba en un lugar de agobio físico porque literalmente que lo vivimos ahí pero también pensaba que el desierto es un lugar de desconcierto espiritual porque uno pierde el equilibrio emocional y decir ¿dónde estoy parado? ¿para dónde voy? ¿a dónde arranco? ¿voy para adelante? ¿voy para atrás? ¿le pego al costado? ¿me junto con este? ¿con el otro? ¿para dónde voy? y algo que noté también producto de leerlo un poquito en internet es que en el desierto las pocas plantas que funcionan tienen raíces muy profundas y la razón que tienen raíces muy profundas es lógicamente para extraer el agua y de alguna manera en un ambiente donde no hay otras plantas poder sostenerse entonces entiendo que la enseñanza que Dios quiere que aprendamos es que en nuestros tiempos de desierto aprendamos a buscarle a Dios con mayor intensidad que aprendas a extender tus raíces a las profundidades donde están los recursos de Dios y estas palabritas que se pudieran encontrar en una tarjetita que se regalan para el día del amigo en esos comentarios de internet en algunas frases y pensamientos que hoy por cantidad hay en las redes sociales tendría un gran valor y sería una gran realidad ¿no? extender las raíces a las profundidades donde están los recursos de Dios porque a veces esas presiones te llevan a eso a descubrir cosas que de otra manera no la hubieses descubierto de no haber estado en tu lugar de desierto a emprender a extender tus raíces y buscar en las profundidades de Dios y encontrar los recursos de Dios quiero que me mires por favor esto ya es para un grupo un poco más sectario mi mensaje solo por un minuto porque no puede ser un loro que repite todo sino que un día tienes que tener tus propias experiencias en la vida yo siempre le digo a los muchachos que tienen un corazón enseñable y que me piden oración cuando van a predicar o se acercan por una inquietud tal cual lo hago yo normalmente con el pastor Carlos a pesar que tengo algunos años vividos normal que le pido oración cuando tengo que predicar no importa donde me encuentre siento que es una cobertura de oración y procuro enseñar a los muchachos que tengan cuidado con lo que predican porque Dios tiene la particularidad de hacerte vivir lo que predicas lo aprendí de muy jovencito si vas a predicar de José un día vas a estar en el palacio de Potifar un día en el palacio un día vas a estar en la casa de Potifar un día vas a estar en una celda un día un día si vas a predicar sobre Daniel tened cuidado que un día te van a meter el foso con los leones un día las presiones vienen si vas a predicar de Jesús vas a sentir un día que estás en un desierto desamparado que el diablo viene te habla te hace propuestas que te desequilibran emocionalmente y voy a decir si no tengo fundamento para donde agarro porque Dios no quiere que seas un lorito que repite todo hoy lo que es una bendición puede transformarse en un arma peligrosa en cualquier aparatito de esto apretas y encontrás el mensaje que vos quisieras a la carta al menú escoges un predicador que te identifiques y él te puede decir a lo que tu oído le suene bien y te identificas con eso es un problema eso no en cuanto que te edifique la fe sino de alguna manera es una manera más sencilla de no estar bajo el discipulado y la formación de un hombre de carne y hueso que pueda ayudarte a extraer lo mejor de tu vida sacar los mejores recursos y de alguna manera mi concepto de discipulado es el arte de permanecer bajo la cobertura de alguien más allá de sus virtudes y de efectos porque eso también es altamente formativo en la vida yo no estoy diciendo que tú tengas que soportar abusos ni cosas que tengan que ver con inmoralidad sobre todo en valores que son innegociables en la Biblia como sexualidad honestidad en el manejo del dinero familia pero digo aprender a soportar presiones eso es altamente formativo de tu carácter porque te hace ver y aprender muchísimas cosas que luego te dan la posibilidad de conducirte exitosamente en el mundo espiritual cuando yo viajo por algunas ciudades que Dios me permite ir a predicar le debo tantísimas cosas a esas experiencias vividas porque hoy me dan el equilibrio para conducirme en ciertos ambientes que son diferentes a los que yo he vivido o a vivir ciertas cosas y eso en realidad lo que te hace crecer es en autoridad y en sabiduría para poder compartir experiencias con otros Corintios dice en el libro capítulo 10 verso 13 que las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan y que Dios es fiel y que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados Él le mostrará una salida para que puedan resistir voy a intentar leerlo con ustedes las tentaciones que enfrentan en sus vidas no son tan distintas de las que otros atraviesan y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados Él les mostrará una salida para que puedan resistir pero ahí escribía Pablo desde su veteranía a los Corintios que fuerte que un hombre de su trayectoria escriba lo que acabo de mencionar ahora lo importante después hacer una descripción no tan inteligente solamente meramente descriptiva del desierto pensaba ¿cuál es tu actitud en el desierto? ¿cuál es mi actitud en el desierto? Jesús ante las presiones que acabo de mencionarte si no lees la Biblia o estás aprendiendo a leerla te lo recomiendo que lo leas con mucha atención pero varias veces para que veas las propuestas que Satanás el diablo le plantea a Jesús es muy interesante otros como yo en mi caso y muchos de los que estamos aquí hemos leído tantísimas veces esta historia y la hemos estudiado pero ¿cuál es la actitud en el desierto? Jesús se mantuvo fundamentado en la palabra ¿cuál era su fundamento? Él decía escrito está siempre cuando el diablo le hizo una propuesta que la vamos a tratar de investigar juntos su respuesta fue no, no la Biblia dice escrito está en su caso escrito está y respondía y rebatía con los argumentos que los extraía de la palabra de Dios por eso yo quiero preguntarte ¿cuál es tu fundamento? escribía yo algunas cositas aquí en mis notas algunos me he dado cuenta en la vida que su único fundamento es la amistad con el pastor lo cual no es malo tener una amistad con un pastor me parece sumamente saludable el problema es si ese es tu fundamento vas a estar en problemas es muy saludable cultivar una relación correcta con tu pastor pero eso no debiera ser nunca tu fundamento tu fundamento debe ser lo que Dios afirma de ti lo que Dios dice de ti por eso Jesús entonces algunos ante dañarse ciertas cosas caen en la fe porque no tenían el fundamento correcto vas a encontrar en la calle muchísima gente que dice yo era un cristiano ahora soy apartado yo era un hermano de la fe y cuando tú indagas sobre sus cosas y te muestran mil razones de por qué no vendrían más a una iglesia y terminándote cuenta que el problema no son los otros sino que fue su fundamento incorrecto es decir tu fundamento tampoco son los simpáticos que son los hermanos tener cultivar buenas relaciones en la iglesia es maravilloso debe ser así a pesar de nuestras diferencias pero nunca debe ser tu fundamento si tu fundamento no puede ser la simpatía de tu hermano que canta con vos en el grupo alabanza o que conforme el equipo contigo de danza o que va al grupo de misiones o que forma parte de un equipo de colaboradores o que es servidor o trabaja en el grupo de matrimonios ayúdeme o con los niños esas relaciones son maravillosas hay que cultivarlas todos tenemos que luchar para que así sea pero eso no puede ser el fundamento tampoco el fundamento puede ser llamarlo genéricamente la bendición de Dios es decir si Dios me bendice entonces yo permanezco entonces le cambia a Dios fidelidad y le digo Señor yo te prometo voy a ayunar voy a orar me voy a portar bien siempre y cuando me des el auto nuevo la novia linda que ando buscando Dios quiere que tengas auto Dios quiere que tengas novia linda y novio lindo no hay problema con eso Dios no tiene problema es padre desea que te vaya bien si a los padres naturales acá nos gusta que le vaya bien a los chicos cuanto más nuestro padre que está en el cielo pero tampoco ese tiene que ser tu fundamento de negociar porque no podemos hacer rehén a Dios de nuestras demandas es decir Dios honra nuestra fe pero Dios jamás va a quedar rehén de tus demandas no la acepta de mi fidelidad a Dios depende de cuánto Señor tú me bendigas y por último pensaba yo usted puede agregar otras cosas Enrique es que el mensaje si lo puede escuchar después pensaba cuál puede ser el fundamento la comprensión de tu líder sería fantástico y maravilloso que a través de un diálogo puedas tener relación y comprensión de tu líder pero tampoco un líder cristiano debiera ser el fundamento de tu fe de ninguna manera esas son cosas y todo lo que acabo de mencionar no le resto valor de ninguna manera pero el fundamento debe ser la palabra que Dios ha establecido este es el fundamento seguro la Biblia es la palabra profética segura en el caso de Jesús su fundamento fue la palabra de Dios y sus promesas a mí me gusta hablar en un auditorio así les veo a todos a la gran mayoría sumamente atentos me estoy dando cuenta de que hoy mucho más que una predicación una enseñanza formativa y valoro mucho como vos la recibes también me gustaría alguna devolución pero sé que mi mensaje hoy no da para grandes amenes ni aplausos ni levante la mano levante la espada aunque hablando de espada estoy haciendo levantar la espada por todos lados por allá donde andaba entonces el fundamento es la palabra de Dios y sus promesas porque cuando el enemigo viene a tentarnos él si me escuchas este pensamiento mira vos que andas en presiones ahí me gustaría preguntarte pero está prohibido levantar la mano ¿cuántos andan con presiones emocionales espirituales aquí? dije que no dijeras nada pero bueno ya que lo hiciste público no te voy a dejar solo yo también no sé si fue mujer o hombre quien lo dijo pero yo también vos bueno somos dos dos y algunos más que no lo hacen porque yo acabo de decir que no lo hagan pero el enemigo viene a tentarte y él procura que nosotros nos sometamos a él pero hay algo muy interesante en la historia de Jesús Jesús se sometió a Dios y con el tiempo el enemigo se dio por vencido y se alejó por eso Santiago capítulo 4 verso 7 promete lo siguiente a todo el pueblo de Dios le promete escuche sométanse a Dios resistan al diablo y huirá de vosotros levanta tu mano al cielo sométanse a Dios resistan al diablo y huirá de vosotros una vez más sométanse a Dios resistan al diablo y huirá de vosotros es decir siempre el diablo procura eso que vos te sometas a él pero nunca debes someterte a él por las presiones sométase a Dios estaba pensando en los diferentes tipos de tentación que quisieron inclinar a Jesús así y ponerlo de rodilla ante el mismo diablo lo primero es decirle a esta piedra que se convierte en pan ¿me puedes ayudar con el piano por favor? decirle a esta piedra que se convierte en pan el diablo apunta a las necesidades físicas todos los hombres y mujeres que estamos aquí Dios creó hombre y mujer entonces todos los hombres y mujeres que estamos aquí tenemos necesidades que son lícitas pero fuera del marco de Dios se transforman ya no en necesidades sino en ataduras procuraré explicártelo voy a respetirlo como hombres y mujeres que estamos aquí hombre en mi caso mujer en el tuyo de las chicas tenemos necesidades de diferentes tipos emocionales afectivas económicas espirituales que son lícitas pero fuera del marco de Dios ya dejan de ser necesidades para transformarse en ataduras por ejemplo algo que yo aprendí es que el diablo desvirtúa una necesidad lícita en una atadura que debe ser satisfecha de cualquier manera por ejemplo yo digo pastor yo tengo hambre y es una necesidad física lícita fuimos creados para tener hambre y alimentarnos pero el diablo lo torna en gula entonces tuve gente que cuando come se asesina se mata se suicida y le dicen los médicos mire no tenga el hombre no tenga el abdomen prominente tiene riesgo de un infarto mire la mujer tal cosa no haga yo no voy a los médicos son matazanos después está internado allá deja a los hijos come como un bárbaro comer no es malo el problema como una necesidad física lícita el diablo la desvirtúa y se transforma en atadura afecto tener necesidad afecto es una necesidad interna maravillosa recibir un beso un abrazo un apretón de mano una palabra de cariño de afecto de amor el afecto de los que nos rodean los que tienen la dicha de tener familia los que tuvieron mamá papá o que lo disfrutan actualmente y tienen buena relación que maravilloso eso o los papás jóvenes que están aquí que están criando sus bellísimos hijos y pueden besarlo y abrazarlo y han aprendido a darle contención emocional a los chicos y se preocupan por ello ves eso es correcto es lícito ahora el afecto la necesidad de afecto es correcto pero el diablo lo desvirtúa cuando la gente empieza a buscar reconocimiento permanente si tú no le das reconocimiento permanente entonces te caen en una depresión porque la necesidad lógica y necesaria de afecto se transforma en que permanen producto a disfuncionalidades en su vida necesitan de reconocimiento permanente si no estás cuidándote cada vez cada detalle te caen emocionalmente otro aspecto el hombre es un ser sexuado entonces el sexo fue para satisfacer una necesidad sexual lo cual es correcto y Dios creó el marco del matrimonio para que así se establezca Dios habló de una estabilidad de la relación entre un hombre y una mujer y llamó algo que se llama matrimonio dejar al hombre a su padre a su madre se unir a su mujer será una sola carne y después habló de procrear de tener hijos lo que tienen la dicha de tenerlos ahora el sexo el diablo lo desvirtue y lo transforma en lujuria entonces lo que es una necesidad física lícita se transforma en atadura por eso hay gente atada a tener relaciones con cualquier persona en cualquier momento una inestabilidad en la parte sexual espantosa luego todo lo que deriva desde allí los grandes males de la comunidad enfermedades venerias de transmisión sexual el engaño la trampa el adulterio que tanta destrucción traen a la familia por 5, 10, 15 20 minutos de placer y toda la industria que se genera a partir de eso la pornografía que surge y brota levantaron algo y hay pornografía por todos lados apretas un botón y te sale por no querés cuidar a tus nenes y los pones y los dejas un ratito si no le da un control parental pum va y le enchufan algo porque lo que quieren es crear una adicción para satisfacer un mercado que genera millones y millones y millones y millones hay una necesidad ilícita en el hombre que es la necesidad de tener dinero para vivir para comprar para hacer su vida para desarrollarse para completar sueños un vehículo una casa viajar la necesidad lo más básico que es la alimentación la ropa la educación usted me entiende pero el diablo lo desvirtúa y lo transforma en codicia usted puede entender que hay gente que teniendo todo lo que tiene todavía quiere más cuando usted escucha de gente que tiene varios yates en algunas partes del mundo 30, 40 vehículos de alta gama millones y millones y aún así siguen explotando al otro ser humano y tú dices ¿y por qué tanto? ¿para qué querés tener tantos autos? yo pienso a veces hoy tuve que llevar que pagar que me lave el mío cuando no llueve una tierra barba no tiene ganas de lavar imagínate tengo un problema eso si ya tenés un Mercedes ven ¿para qué querés que tenés cuatro Audi cinco Ferrari y tres? ¿ves? se transforma en codicia el deseo de superación es una necesidad lícita del hombre que lindo cuando hay un ser humano que se quiere superar que estudia que no se conforma que va por un rango más o que dice no, no yo no tuve oportunidad pero me voy a levantar voy a terminar el secundario voy a por un ejemplo ¿no? voy a superarme en áreas yo puse el estudio voy a hacer otras cosas me quiero superar y eso es excelente el problema es cuando eso se transforma en vanidad la vanidad refleja algo también muy notable que lleva de lado la envidia la envidia es un sentimiento que te lleva que te moleste que otros prosperen y es si me preguntasen yo creo que de lo más nocivo que este pastor ha visto en la relación de los seres humanos y altamente destructivo en las comunidades donde hay un grupo donde funciona un principio de autoridad esto puede ser una iglesia una empresa una familia entonces hay necesidades lógicas naturales que Dios nos creó así el problema es que el diablo las distorsiona lo que le plantea a Jesús que las piedras se conviertan en pan apuntan necesidades físicas pero el Señor dice no, no, no no solo el pan vivirá el hombre y le responde con la palabra luego el diablo le lleva a un monte alto el verso 5 y le plantea te daré todos los reinos de la tierra si me he postrado me adorar es decir ahí acerca la necesidad de ser reconocido de recibir honor propuestas de posible progreso hablo de orgullo de autosuficiencia pero Jesús responde vete de mi Satanás porque Cristo está al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás es fuerte eso no es malo el hecho de querer ser reconocido recibir honor es que llamarlo así es lindo es lindo una palabra gratificante que te hace bien en la vida el problema cuando se transforma en orgullo autosuficiencia que ya no puedes vivir sin eso Jesús plantea vete de mi Satanás eso demuestra míreme por favor que Satanás viene a hablarte y hoy yo estoy explicando una palabra fuerte porque sé que hay una confrontación en el mundo espiritual Satanás viene a hablarnos y a dejar propuestas en el corazón promoviendo el orgullo la vanidad dije vanidad madre de tantos males insisto porque entre otras cosas genera envidia y la envidia lleva a la gente a la locura lo he visto y la tercera propuesta es lo llevó a Jerusalén lo colocó en el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate tírate acá abajo y en otras palabras Dios te va a y tú lo puedes todo y Jesús dijo no no está mal usada la palabra así no no Jesús en todos los casos respondió con la palabra levante su mano al cielo la palabra es una es una espada espiritual y como cualquier arma debe saber utilizarse para cuando te ataquen para poder defenderte y míreme por favor míreme nuestro campo de batalla es la mente nuestra mente es el campo de batalla en su guerra con el diablo y los demonios pastor pero usted si lo que te estoy diciendo es que el diablo viene a hablar al corazón a traer susurros a voz yo le siempre usted sabe que le llamo voces asesinas es por eso que cuando tú no llegas a tener un dominio de ese campo de batalla que es la mente y la llenas de Cristo y tu fundamento en Dios es inevitable que el diablo venga a hablarte a la vida inevitable sobre todo después de grandes victorias yo lo he comprobado después de grandes victorias de noches extraordinarias donde la unción vino donde pasaron cosas he visto literalmente al diablo trabajar para romper la atmósfera de paz para uff situaciones que vos te das cuenta que es el mismo infierno actuando en contra de tu vida el problema es que en el desierto muchos caen Jesús salió en victoria pero otros caen algunos mueren allí esto es lo que este pastor vio míreme por favor en el desierto muchos desvirtúan su llamado escuchan el canto de las sirenas perdón si los jóvenes no entienden esa expresión pero hace mención a voces extrañas que te endulzan el oído y se dejan llevar por luminarias efímeras de las circunstancias casi propuestas mágicas llamados humanos sin el marco de cobertura un joven que venía a la iglesia nuestra con bueno buen muchacho de buena apariencia varias chicas enamoradas de él con muy buena trayectoria en su universidad un chico muy capaz a la hora de los estudios y él tenía siempre un diálogo conmigo hasta que en un momento dado me planteó y me dijo que producto de su capacidad su edad había una gente que le había ofrecido que fuera a su iglesia que lo iba a hacer pastor le dijo eso no es como comprar una licencia que tú vas y la compras como que gente no porque usted si no va después que pasa que usted envidia que a mí bueno pasó el tiempo y su vida literalmente es un desastre porque el mundo espiritual muchacho es algo muy embromado es difícil propuestas mágicas llamados humanos sin un marco de cobertura y eso te lleva a pensar que tu pastor está atrasado es sordo o es ciego algo le pasa pero no funciona bien el tipo porque no ve todo lo que a mí me está pasando el diablo huyó de Jesús pero no huyó para siempre Satanás regresaría y le voy a dar un toque poético pero hoy pensaba digo como un franco tirador al acecho mantuvo su mirada apuntando a Jesús con la esperanza de tener otra oportunidad para disparar un tiro mortal y para los cristianos igual en esta guerra con el diablo y sus demonios hay muchísimas batallas así que hay que permanecer vigilantes en guardia por un ataque al enemigo y déjeme hablar de tentación 20 segundos la tentación de Satanás que le envía es para capturarte los que han estado allí saben que es una red que litera es lo que escribe el salmista me rodearon ligaduras de muerte pensaba que estaba en el Seol en el mismo infierno es decir la tentación es para capturarte en cambio para Dios es la prueba para graduarte a tu próxima promoción levanta tu mano lo dije hace un par de sábados atrás lo repito tentación y prueba mirame por favor tentación y prueba son dos caras de una misma moneda Satanás espera que pierdas en la prueba rindiéndote ante la tentación y por lo tanto no pasar a tu próximo nivel de madurez espiritual y tu oportunidad ministerial en cambio Dios quiere que la tentación sea la prueba que usted supere demostrando que está listo para calificar espiritualmente y pasar a otro nivel de madurez dice la Biblia que él salió de allí diga conmigo salió de allí y esto es todo el tiempo este fundamento para expresar póngase de pie y pegue un salto conmigo gracias a los que estuvieron tomando notas apuntes y demás leváteme su mano derecha en alto le voy a profetizar declarar palabra de Dios vení el equipo adoración vengan el espíritu por favor dice el verso 14 que lo pido que lo lea conmigo esme hacía muchísimos años que predicando así no se echaba ni siquiera un amén en mi auditorio tal vez no daba pero sé que he estado levantando argumentos hoy edificando he estado como con una cuchara de albañil colocando en línea porque queremos pastorear una generación que no se caiga en el desierto que no míreme míreme Jesús salió vencedor en su desierto sin embargo Adán donde lo tenía todo perdió se rindió en un Edén lo perdió todo y Jesús triunfó en el desierto más fatal enseñanza algo que yo creo tal vez por mi crianza por desventajas de la vida señores las circunstancias condicionan eso es verdad pero no determinan nada tú determinas donde llegas Jesús salió de allí y volvió por el poder del Espíritu verso 14 lo voy a leer textualmente Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor levanta tu mano al cielo porque lo voy a decir ahora lleva una carga profética fuerte volvió en el poder del Espíritu su fama se difundió por toda la tierra los que están escuchando la radio los que ven esta imagen la fama de Jesús se extendió volvió en el poder del Espíritu voy a declarar proféticamente que así saldrás de tu desierto así saldré de mi desierto así saldrás de tu desierto saldrás en el poder del Espíritu Santo no a dar lástima sino a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra declaro que te vas a levantar que la unción va a venir y declaro hoy la necesidad urgente de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida que venga Dios que venga Dios la llenura del Espíritu Santo y se difundió su fama por toda la tierra voy a declararte algo por la fe es un riesgo decirle esto a un auditorio muy joven pero yo creo en lo que hemos sembrado y creo en tu madurez emocional y espiritual tu nombre será conocido pero para que eso ocurra Dios tiene un proceso formativo en tu vida entonces tú no tienes de predica a veces yo predico ante una multitud y a veces le predico un puñado de chicos y me gozo en lo que Dios hace siempre si me ves en las redes sociales rescato los altares me encantan los altares porque siento que Dios está y cuando veo un altar lleno de chicos y con sus manos levantadas y cantando y lágrimas en sus ojos digo Señor ahí están los futuros llamados ahí está ahí está está la generación que viene ya la engendramos ya viene ya viene y algunos el otro día hablaba con un chico que canta es muy famoso tiene millones de reproducciones lo que él compone y demás y le decía muchos años oramos por vos me dice explícame eso pastor muchos años oramos por vos para que yo llegue así que te prohíbo que te portes mal portate bien porque hemos orado por vos por la llegada tuya y eso se lo digo el otro día nos visitó algunos muchachos que vienen a predicar y le digo hey nosotros oramos por vos como y claro oramos por tu llegada eres la respuesta a nuestra oración son los relevos la generación que vino y vino en una unción mayor a la que nosotros conocíamos quiero que lo recibas vas a salir de tu desierto impecable vas a salir listo formado y capacitado para pisar tierra que nunca en la vista vida pensaste que ibas a pisar yo estoy caminando caminos que nunca imaginé en la vida que iba a imaginar solo en los cálculos ni siquiera en los cálculos más optimistas pero Dios añadió gracia alguien le contó de mi teléfono alguien le dijo de mi correo electrónico alguien le habló de mi whatsapp alguien y sin negociar lo que creo Dios abrió puertas Dios me bendijo algunas se fueron cerrando porque evidentemente con algunas cosas ya no tengo punto de comunión no es que los otros sean malos capaz que somos diferentes pero ahí estamos se difundió la fama porque el diablo tratará de hacer lo que trata de hacer es detener el propósito que Dios tiene contigo pero Dios quiere impulsarte a los mejores días que Dios tiene para tu vida quiero que levantes tu mano al cielo y lo recibas en el nombre de Jesús yo declaro hoy hago guerra en el mundo espiritual que por el hecho que estás aquí hoy a mí yo cuando subía acá al altar me emociono no sé debo ser que uno se pone más viejito se emociona más qué sé yo pero levanto la vista y veo así este auditorio en la atmósfera que había se me caen las lágrimas digo qué responsabilidad Dios mío uno que vio crecer esta iglesia de chiquitito de pequeñito ver así en un sábado normal digamos sin ningún programa demasiado especial ver este auditorio así especial porque Dios está usted me entiende de qué decir ¿verdad? pero voy a declararte por la fe en el nombre de Jesucristo que vas a salir de tu desierto en victoria el hecho que viniste acá marca 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 que hay credibilidad que hay luchas que hay presiones pastor usted por qué habla así porque yo ando por esos barrios también escucho cosas y presiones de la vida y situaciones y cosas son bagajes de situaciones cosas que te pasan cosas que nos pasan a los seres humanos cuando hay un propósito sobre tu vida el diablo está interesado en detenerlo pero Dios está interesado en promoverte en el nombre de Jesús y su fama se extendió por toda la tierra alrededor porque Jesús con su influencia le hizo bienes a la gente voy a decirte algo quiero que lo recibas por la fe en el nombre de... viste hay tantísima gente famosa ¿no? en la Argentina creo que los mejores ejemplos son a ese los deportistas que Argentina ha dado y muchos y como aquellos que no han sabido manejar el concepto de la fama que no es fácil para un chico que viene sin formación gente critica por ejemplo al gran futbolista que dio Argentina de década el 80 y de admiración del mundo entero y vos lo ves hoy que no tiene familia que pierde su dinero que está enfermo que no coordina pensamiento pero ese señor llegó a ser más famoso que el Papa llegó a ser más famoso que los presidentes de cualquier país en cualquier lugar se sabía de él no debe ser fácil convivir con eso cuando no tenés un respaldo detrás es fácil criticarlo que no es fácil no lo justifico digo que no es fácil convivir con eso porque un hombre no ha sido creado para eso para llevar fama para llevar gloria pero cuando vos estás bajo los caminos de Dios y bajo la unción de Dios y tu carácter formado lo único que reproducís es a Cristo a Cristo a Cristo a Cristo a Cristo como dijo Jesús dice la Biblia perdón en el libro de los hechos hacía bienes a la gente tu influencia será para eso para hacer bienes a la gente levantate Dios te va a vender hijo te bendigo en el nombre de Jesús bendigo tu casa tu familia y por favor mírame una vez más no te mueras en tu desierto no te mueras en el marco de tu tristeza de la incomprensión de la lucha de las presiones que son inevitables para hacer un congreso como el que vamos a hacer por ejemplo es que congreso más bello han tenido las chicas los otros días que hermoso la alegría que ha reinado pero eso conlleva desafíos estar en el congreso de adolescentes o de jóvenes los que estamos en un grupo muy íntimo que ni siquiera vale la pena no edifica no contribuye o a nosotros sí pero la gente tal vez no lo procesaría hay cosas que quedan en nosotros porque no se pueden revelar cosas que pasan y tú dices pero cómo puede ser que ocurra esto si teníamos todo planificado y te pasan cosas y es que hay una influencia espiritual en contra de lo que hacemos yo siempre veo el pastor me lo define Sergio son los demonios del congreso yo le busqué respaldo doctrinal busco en las concordancias y no lo encuentro pero créame que le comparto con él lo que son cosas que operan cosas que voy a decir pero se volvió loco el tipo se volvió loco el pastor se volvió se volvió loco y cosas y hay gente que se te vuelve loca que hace cosas insospechadas yo contaría tantas cosas pero nunca lo haría pero tengo una gana de contarte te enriquecerían mucho pero de verdad pasó eso de verdad pero terminó todo y ves que las tinieblas se disiparon por eso aprendí en la Biblia a sostenerme así y a ti todo nomás y caminar y venir al otro día y estar al otro día y si se puede sonreír sonreír y si no dale nomás dale nomás dale nomás que un día se va a disipar y vas a salir en el poder del Espíritu Santo y tu nombre habrá tenido relevancia en tu generación porque eres el recurso de Dios ves eres el recurso de Dios para cambiar la historia de una nación aplaudir al Señor con fuerza dale el aplauso más lindo que tengas al Señor rica rica mando rey Shabarakhanda de Dios de Dios de Dios de Dios Gracias por ver el video